Hola que tal gente de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en el día de hoy chicos estoy aquí con Handling Y estamos aquí porque vamos a volar el prototipo de la BANET Y si chicos estamos aquí, hoy vamos a volar como les dije el prototipo de la BANET Pues está ahí, alguien me va a ayudar porque él también está libre Y entonces ustedes saben que eso está ahí en la BANET Ahí está el diseño del abanico, este es el diseño del abanico Y el color que ganó por verde como se ve aquí Muchos pusieron atención al video en el que le hice la referencia de colores Así que un like para ustedes y un saludo Así que vamos con el video, Harlin, ¿tienes algo que decir? Coloque, coloque, mi gente activa, coloque Ya, entonces Harlin va a hacer la cola Y en lo que Harlin hace la cola, toma Yo le voy a ir forrando de verde Así que quédense ahí hasta el final para ver que chido queda el abanico con verde Así que vamos a ir bien Señor director para Mela Movie Bueno mi gente, vamos a enviar saludos Ahora vamos a enviar saludos Acabamos de hacer una intervención en el video para enviarle saludos Y también para mostrarles dos diseños o dos chichiguas que me enviaron dos de ustedes a mi página de Facebook Y también enviarles saludos a todas las personas que me han escrito por el Facebook O que han comentado en el último video como se los pedí Y muchas gracias por el apoyo Así que vamos a mostrarles las dos chichiguas que de hecho me gustaron muchísimo Y también vamos a calificar la del 1 al 10 Así que vamos a ver El primer saludo que vamos a enviar es para Junior Disla Que me envió a mi Facebook una chichigua que él hizo Que está bien linda por supuesto Mirenla aquí donde está Esta para chichiguita que hizo Junior Disla Esta es la chichigua que hizo Junior Disla Como la pueden ver ahí Está bien linda, me gusta mucho Así que un saludo para Junior Disla Y muchas gracias por enviarme tu chichigua El segundo saludo es para Deri Bertres Que también me envió una chichigua que él hizo Esta es una chichigua estilo Picoboy O sea que está más linda aún Porque aparte de que es una estrella Encima tiene como dos aletitas Y seguida de un Picoboy Así que está bien chida y se la voy a mostrar ahora Esta es la chichigua de Deri Bertres Así que está bien chida, me gusta mucho A esta le doy un 10 Ven, le doy un 10 Está bien bonita Es una estrella con Picoboy Ven que chida se ve Y también a la de Junior le doy un 10 Así que están bien chidas También si quieren que le califique su chichigua Pueden enviármela a mi Facebook Y comentar aquí abajo De que le gustaría que sea el próximo video Pero antes de irnos Tenemos que seguir enviando más saludos ¿Se acuerdan de este video? Y los que quieran saludos Pueden dejarlo acá abajo Pedir su saludo aquí abajo Y así están todos aquí Y como les prometí en el anuncio En el video del anuncio Que vieron antes de este Voy a enviarle saludos a todas las personas Que pidieron saludos en este Vamos a empezar Talwin23 Albert Valdés Gómez Brian Gámez Que también me escribió mi Facebook Un saludo para Fokin22 Un saludo también para Skilbelsk El diablo Mirenlo ahí Ese de ahí Miren su nombre Es el nombre de él Skil una vaina rarísima Pero ese Un saludo para ti Ariel Michelle también Rafael Bautista Es Jesús J.K. Es Manuel Móviles Es Manuel Bautista Un saludo también para Alex 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 Que pedía un corazón Así que ahí está tu corazón Chicos Kelvin Vittreager O mejor Alex Vittreager Alex Alex Ese pana es pana mío Y él es de aquí Y es mío Y es mío Venga lo que hay Y es mío Ya lo subiste Así que Esto fueron todos los saludos del video Espero que les guste muchísimo Así que continúen viendo sus videos O sus videos chicos Así que denle mucho like Bye 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 Chau Chau Ya la tenemos totalmente terminada Miren aquí como se ve A ver a ver A ver como se va a ver Oh my god Que bien Miren que chido se ve el color azul Y el verde Ahí en el sol El sol está bien picante chicos Miren Miren que chido se ve el abanico Oh my god Me encanta muchísimo Espero que eso que vuela de una vez Verla Alito de verdad está sacando cola Ay Dios mío Es cola Algo que les digo Chicos Nosotros vamos a usar la cola de funda No tenemos cola de macutero Pero la estamos haciendo de funda verde Miren que larga la cola Y esperemos que se vea súper chida Y súper bien Así que Compártanlo Y comenten Ya Bueno Bueno chicos ya tenemos el abanico totalmente terminado, esperemos que vuelve de una a una vez y que no se cierre porque tiene perdones, recuerden que son perdones reciclados, así que antes de seguir enviarle muchos saludos a todos ustedes y espero que el abanico vuelve de una vez, así que empezamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.